A esta hora quiero saludar a la oficial del Departamento de Policía de Tampa, Rosángela, Copa Ulos, quien está a punto de iniciar su recorrido por las zonas afectadas en la costa este de la Florida. Oficial, muy buenos días y gracias por este tiempo. Cuéntenos cuál es la magnitud de destrucción que dejó Milton en el estado. Bueno, mira, fíjate que aquí en Tampa nosotros podemos decir que fuimos dichosos que el huracán no nos impactó como la trayectoria lo traía para nosotros, pero sí fue bien impactante, aunque quedó un poco más al sur de nosotros. Nosotros tenemos muchas carreteras inundadas, tenemos muchos árboles por el piso, negocios afectados, casas sin miles y miles de personas aquí en Tampa que no tienen luz todavía, no tienen electricidad. Tenemos muchas carreteras cerradas porque los semáforos no están funcionando, todavía hay mucha agua y cables con electricidad que todavía están activos, que pueden ser peligrosos para nuestra comunidad. Sin duda alguna, oficial, han sido días de largas jornadas de trabajo y en sus recorridos. Cuéntenos qué es lo que ha podido encontrar. Hemos hecho muchos rescates también a personas que no han llamado a nosotros. Por ejemplo, nosotros rescatamos 15 personas de una casa donde el árbol le cayó encima y tuvimos que rescatarlo. También ayudamos a diferentes personas, personas de mayores de edad que necesitaban ayuda. O sea, todavía estamos haciendo mucho y pensamos que va a seguir esto para lo largo, pero gracias a Dios no fue tan catastrófico como lo esperábamos. Oficial, usted hace unos días en una entrevista hizo una petición que para muchos son lo extrema, que quienes no acataron la recomendación o incluso la orden de evacuación escribieran en su cuerpo su nombre y también su fecha de nacimiento para poder identificarlos. ¿Ustedes qué esperaban de este huracán? Nosotros esperábamos el agua que llegara a más de 10 pies adentro de la bahía y yo estaba con una señora de 85 años, una señorita más pequeña que yo, y Helene, un huracán que ya no vio ni hace dos semanas, la casa de ella llegó cuatro pies en su casa. Entonces, este huracán Milton iba a sobrepasar el techo de su casa y ella no quería evacuar. Yo le estaba diciendo a ella y me dio tanta pena con ella porque yo sabía que si esa agua llegara como iba a llegar y ella no evacuara, no la iba a ver al próximo día. Por eso fue que mis palabras fueron tan fuertes, porque había personas aún sabiendo los riesgos que venían, gracias a Dios que no fue así acá, pero sabiendo esos riesgos todavía lo estaban tomando. Y ojalá que esa palabra le llegó a alguien, tal vez en el sur de nosotros, que escuchó eso y le pude salvar la vida porque realizaron la realidad de esa tormenta. Es que verdaderamente era un huracán de categoría 5, que se degradó a categoría 3 justo al Tocatierra y en su paso por Florida, terminó siendo categoría 1. Oficial, ¿en su opinión cree entonces que valió la pena esa advertencia y también otras que hicieron las autoridades? ¿De pronto fue una dura, pero una acertada estrategia? Claro que sí. Yo creo que si una vida se pudo salvar con esas palabras, yo creo que valió la pena y que importa que otras personas se ofendieron. Si pude salvar una vida con eso, hice mi trabajo. Pero yo creo que sí, muchas personas sí escucharon nuestros avisos y gracias a todos los que están escuchando y sí, siguieron las advertencias porque salvamos vidas. Y con esta tormenta siempre se sabe que, tú sabes, es un cono y hay mucha, tú sabes, no se sabe exactamente, pero es una área y desafortunadamente a veces doblar para nosotros fue algo bueno, pero para los vecinos de nosotros al sur no fue bueno para ellos y ojalá que ellos sí evacuaron, si estaban en una zona de peligro. Oficial, pues quiero agradecerle su tiempo aquí en Noticias RCN y la dejamos entonces que comience con ese recorrido para evaluar las afectaciones en Tampa.